Aquí estamos en el río y allá pues viene ya lo que es el cargamento del zacate. Primero pasaron a tomar agua y los bueyes que vienen enyugados y ahí está pues tomando agua. Ahí van los bueyes, el amigo y el vaquero, ay vaquero agarrarte bien vaquero, va bien agarrado. ¿Qué pasó Diego? Que me voy a pintar el cabello de anaranjado. ¿Y Diego por qué? Porque no me gusta el equipo. ¡Diego! ¡Diego! Hay una canción por ahí que me recuerda que canción o pensamiento me parece de Cortés o cabrales, no sé, que dice los ejes de mi carreta. ¿Por qué no engrasa mis ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engrasa mis ejes? Me llaman abandonado. Los ejes de mi carreta. Los ejes de mi carreta. ¿Para qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene. ¿Para qué los voy a engrasar? No sé, esta es mi carreta. ¿Está en los ejes de mi carreta? ¿Está en mis ejes de mi carreta? No, no, no. Estamos disfrutando de la vida del campo, señor. entonces don diego que le parece su primer día de andar en carreta mucho golpeo es mejor andar en el carro ya no va a brincar ya lo vamos a pasar de las piedras en todo el camino se ha venido quejando este diego y esa del barzón cuál es oh se me reventó el barzón y sigue la yunta andando ya aquí vamos a ver si no si nos podemos subir aquí ahorita está mejor va por si no yo anduve viendo cuando tiraron la calle aquí si los palitos de mano todo eso aquí andamos señores chapeltique en el invierno está aquí en verde citó está bien apagado pero es que hoy traen la el pasto entonces en el verano hay que jalarla de allá desde la casa desde la hacienda para acá estamos amigos en las tres fincas en chapeltique le están echando agua a los palos que tanto falta dios si no ya hemos andado ya al río si no es bonito si no es bonito ya hagan ver los comeros para llamarlos conmigo para llamarlos conmigo oí están picando ahí abajo los otros mejor es caminar ese 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 buey el 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 buey que lleva al lado izquierdo suyo es un poco más fuerte más robusto va si andenme este hombre no me frío y así que eso es lo bueno acostumbrar los animales no 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 irlos dañando en veces gente exagera y los andan todos maltratados tratados si ahí tienen los hilos hacen varios va para hacerlo para no para para no para para el otro lado cual tubo ese no ese es el silo 10 por aquí entra ya no es que como es eso ay y a ver este para qué lado pa que este estoy yo espérate bien dándole de comer al ganado ahorita comidiando comidiando se van a dejar dos sacos aquí dos papas Este es para un grupo Y allá vamos cuando va a dejar Allá va todo esto Todo esto Pero que ya hay aquí también para ellos Allá están dos bordas Y allá vamos a comer hasta arriba No, todavía no No, también no Ya conoce Aquilo era mismo Bien, aquí venimos ya casi llegando Ahí está el ganado Y aquí está lo que es el zacate de corte ¿Verdad? El zacate de corte Y se tiene una buena cantidad Y aquí está el ganado Viejo, mira las vacas Beto, no hay nada Hay nada Vamos a tener toda gångera No hay nada Y aquí está pensando No hay nada ¡Ay! 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 ¡Cáchemelo! ¡Venga pues! ¡Alérgase! ¡Arrégueme! ¡Ay! ¡Cáchemelo! ¡Venga pues!